Hola bienvenidos a la receta de Adela. Hoy les tengo una deliciosa sopa de arroz con gallina. Hoy les voy a enseñar mi receta, espero que les guste. Los invito entonces para que vean la preparación. Bien entonces aquí tenemos una gallina pequeña, aquí están los huevos. Vamos a retirarle lo que más podamos de la grasa y la vamos a desprezar para sazonarla. Bueno aquí ya desprese el pollo, le quite la parte de la piel, si ustedes quieren le pueden dejar toda la piel. Bueno yo aquí la pechuguita le quite toda la piel que es donde tiene más grasa. Y la rabadilla que es la que más nos da sabor, yo le retiré la piel y mucha grasa que ella trae. Pero esta es la que nos da el mejor sabor para esta sopa. Para adobar nuestra gallina, aquí tengo ajo bien picadito, dos dientes de ajo. Vamos a colocar. Cebolla larga bien picadita. Aquí tengo cebolla cabezona, bien picadita, tengo blanca y roja. La roja también nos da buen sabor para nuestra gallina, nuestra sopa de arroz de gallina. Aquí tengo dos hojas de orégano, este es orégano fresco. Yo he picado dos hojitas acá. Esto también nos da un buen sabor. Medio pimentón rallado. Le colocamos la sal más o menos, ustedes calculan la sal. Y aquí voy a utilizar este condimento que dice que son ajo, hierbas naturales y cúrcuma. Es muy rico, da un rico sabor a nuestras comidas. Aquí ya la tengo, entonces vamos a colocar un poco, más o menos una cucharadita de este condimento. Vamos a dejar que se conserve un poquito con estos condimentos, con hierbas. Entonces, cebolla y ajo y orégano. Y lo dejamos un rato para que él absorba todos estos sabores. Después de un buen rato, nuestra gallina ya está bien adobadita. Entonces, vamos a colocarla en la olla a presión. Le colocamos agua caliente hasta que la tape. Y la dejamos por 20 minutos. Vamos a sacar la gallina. Nos aseguramos que ella ya esté blandita. La dejamos 30 minutos pitar, pero vamos a sacarla de acá. Bueno, si lo desea, en mi caso me gusta retirarle esta grasita. Hay muchas personas que les gusta consumir esta grasita. A mí me gusta retirarla, entonces vamos a retirarla toda esta grasa. Miren toda la grasa que les retiré. Ahí está toda la grasa, ya quedó así, sin grasa. Por tradición, acá en Santander, la sopa de arroz con gallina la hacen con arveja. A mí me gusta hacerla con mazorca, que le da un delicioso sabor. Vamos a colocar unos trocitos. Y también desgranada la mazorca. O sea, que he reemplazado la arveja por mazorca. Me parece que le da un mejor sabor. Y aquí tengo arroz. Este arroz yo lo remojé casi por dos horas. 150 gramos para esta cantidad de agua. Entonces ya estuvo en remojo. Se lo vamos a adicionar y vamos a dar que hierva. Y se cocine un poco el arroz. Nuestra sopa ya ha hervido un poco con el arroz. Aún todavía le falta cocinarse bien el arroz. Entonces es el momento de adicionarle dos papas medianas picaditas en cuadritos. Y le colocaremos un poquito de zanahoria rallada. Tradicionalmente a esta sopa le colocan la zanahoria en cuadritos. Pero a mí me gusta la zanahoria así ralladita. Ahora sí vamos a esperar que se cocine bien el arroz y nuestra sopa estará lista. Mientras se nos cocina el arroz, la sopa, el arroz en la sopa, colocamos aquí un poquito de sal con aceite. Y le colocamos un poquito de paprika. Esto es paprika en polvo o pimentón en polvo. Y con esto... Vamos a colocarle así a las fresas de gallina y las vamos a colocar en este tiesto bien caliente. La gallina así colocada así queda muy rica. Ya está lista nuestra sopa de arroz con gallina. Miren, no debe quedar ni tan espesa ni tan clarita. Ya la papa está bien cocidita. Le apagamos y... Le adicionamos de una vez después de haberle apagado. Le colocamos cebolla larga, bien, bien finita. Eso le da un punto mucho más rico. Y cilantro, bastante cilantro. Y listo. Ahora vamos a emplatar. Ahí tenemos los huevitos de la gallinita. Y así es como nosotras preparamos la sopa de arroz con gallina. Nos gusta acompañarla también con una rica ensalada y con un delicioso ají. Espero que les haya gustado esta forma de preparar la sopa de arroz con gallina. Si les gustó, espero sus comentarios y los invito para que se suscriban a este canal. Gracias. 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 Gracias.